Faltan muy pocos días para celebrar, para poder congraciar a nuestros papás en su fecha. Y es por eso que vinimos a la calle Avellaneda para buscar y para ver cómo están los precios y cuáles son las diferentes promociones y alternativas. Mone nos recibe gentilmente en su local. Bueno, Mone, contame un poquito, ¿qué es lo que la gente viene a buscar en esta fecha tan particular? Regalos para el Día del Padre. Bueno, jean especialmente, después buzos, remeras, camisas. A ver, vamos a ver un poquito, vamos a recorrer acá. ¿En qué precios vamos encontrando, por ejemplo, estos que son buzos básicos? Calcular más o menos 7.000 pesos, más o menos. Perfecto, y después lo podemos acompañar con alguna camisa alineadora que viene mucho. Hay camisa, hay camisaco, el camisaco sale 14.000 pesos, una camisa más o menos saldrá 10.000 pesos. Tenés esto de línea que arranca de 7.000 pesos, más o menos hasta 8.000, 9.000 pesos. Claro, después hay una promoción, 4.500 pesos que son discontinuos, pero son de primera. ¿Y por cuánto me decís que, por ejemplo, armamos un jean, un busito y una remera? Una remera, más o menos, hay desde 3.000 pesos remera. En jean calculada, 7.000 ya son 10.000. Hay camisas también de 4.000, son 14. Y acá, venimos acá porque dentro de todo es más barato y nosotros somos de Merlo y es imposible comprar. Ha subido mucho el precio de la ropa en los locales, digamos, del barrio, de proximidad y también en las grandes cadenas. Sí, impresionante, impresionante. No se puede ni comprar ya. Y acá encontrás mejores precios y también buena calidad. Sí, dentro de todo sí. Sí, sí, sí. O sea, sacás por mayor y notás la diferencia.